... Sentir con la Iglesia Con la conducción de Monseñor Miguel Ángel Danívale, Celina Leguizamón y la colaboración de Cristina Santelli Sentir con la Iglesia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sentir con la Iglesia, este programa que emitimos a través de la televisión y podemos estar con ustedes compartiendo un rato más la casa, la familia y el agradecimiento siempre por estar y por seguirnos, ¿no? Estamos muy pero muy contentos de esto, así que una vez más con ustedes, ¿qué tal, Celina? ¿Qué tal, Monseñor? Y ahora después va a ser porque le digo Monseñor. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Te tiré un cable, ¿eh? No, no, bueno, después hablamos. Después hablamos, todo muy bien. Bueno, y hoy la mesa está completa, ¿eh? Exactamente. Hoy es un programa completo, con mesa completa. Cristina. Somos todos los que nos hablamos. He vuelto a la mesa. Volviste a la mesa. No es programa, he vuelto a la mesa. Volvió a la casita a la vieja. He vuelto a la mesa, es muy lindo estar con ustedes. La verdad es que los extrañaba estar ahí sentada sola. Bueno, bueno. Pero bueno, estamos en buena compañía con todos los señores. Tanto no, pero tenemos otras cosas para compartir. Bueno, ustedes están viendo en cámara algo que, además del mate, uno siempre el mate lo va poniéndolo aquí para allá. Pero de esto vamos a hablar, ¿eh? Que esto que tenemos aquí delante, que es algo muy lindo que hemos recibido como sentir con la iglesia y que queríamos compartirlo con todos ustedes. Pero como yo la noticia me la enteré, estando un poquito lejos, después les voy a contar por qué estaba lejos, les voy a dejar entonces a Selena, que nos cuente qué es lo que pasó. De repente hubo una noticia, llegó un mensaje. De repente llegó un mail. Contra la gente, la gente. Yo le cuento, señora, señor, todo. Llegó un mail el día 7, ¿quién era el día 7? O 6, bueno, del corriente, diciendo que nos habían premiado, integrando una terna, que eran los programas María Esperanza del Mundo, que dirige el señor Enrique Mortoni, que le mandamos un café, un saludo, y Buenas y Santas, que conduce el señor Roque Pereira, que se emite, se graba, perdón, desde estos estudios de Multimedios Marín. Nos quedamos, yo por lo menos quedé dura. Al detrás de eso, tras cartón, el mail del padre Miguel Ángel, contando más o menos todo, no sé lo que contaba, pero estaba Chocho, estaba en Roma. Bueno, después se va a enterar por qué viajó, porque viaja, el padre viaja. Y nosotros nos quedamos, no sabíamos ni que estábamos ternados. Puede ser que sea la idiosincrasia de quienes entregan el premio. En la Liga de Madres no se dicen las ternas tampoco. Este premio fue otorgado al mejor programa católico. Claro, pero nos cayó muy bien, perdón, Cristina, porque uno no trabaja para que lo premien. Pero una mano en el hombro nunca está de más. No, es un estímulo. Es un cariño, es un estímulo, es un mimo. Así es. Este premio que tenemos aquí, que se llama el premio de Negrito Manuel, que muchos tampoco entenderán por qué es este nombre, pero sí le vamos a ir diciendo las cosas de a poquito, es un premio que entrega APRENEM, que justamente significa Asociación Premios Negritos Manuel. Esto justamente ha sido una historia muy larga y de hace mucho tiempo, porque en realidad nosotros nos sorprendimos, pero esto ya tiene una historia de hace como 10 años, esta entrega de premios. Quizás es la primera vez que ha entrado el rubro programa católico, porque realmente otorga muchos premios a distintos programas de radio, de televisión, ya sea deportivos, comentarios, comentaristas, mejor conductor, revelación, documentales. Hay una cantidad de rubros inmensos. Y entre ellos esta vez entró el rubro católico, mejor programa católico. Por primera vez. Y por primera vez que entra el rubro, entramos nosotros. Bueno, se imaginan que yo después les voy a contar por qué estaba en Roma, tal cual lo que dijo Celina, por otras cosas que me han pasado en la vida, que muchos de ustedes lo sabrán, pero ya se lo vamos a contar en el bloque siguiente. Ustedes me verán, quizás me verán con un anillo, una cruz, dirán qué le pasó al padre Miguel Ángel, pero bueno, ya se los contaremos con mucha alegría. Pero hoy nos queremos referir en esta primera parte del programa al premio. La verdad me puso muy contento, yo también me fui enterando de lo que está leyendo, bueno, nos pasó un poco a los dos, lo que está leyendo a los tres, lo que está leyendo Cristina ahora, sobre que esa premien, sobre los premios que entrega, sobre esta nueva categoría que fue el programa católico, me puso muy contento. Y me pareció que, gracias a ustedes, gracias a ustedes porque esto es lo primero que tenemos que decir, gracias a ustedes que nos siguen. La verdad es que recorriendo como me ha pasado el país, y después les voy a contar algunas partes del mundo, me encuentro con gente que me dice y nos dice, a usted la conozco o a usted yo lo vi en algún lado. Claro, a mí la verdad me ven, no sé qué decir, pero me ven por muchos lados, porque uno recorre y uno camina. Entonces me dicen, no, pero me parece que es otra cosa la de usted. Usted lo veo, la sensación de la gente, por los planos que hace la cámara, por los planos que hace la cámara, es que a uno lo ven de cerca. Que uno lo ven de cerca. Claro, claro. Y aparte de... Como que entra a la casa. Y en casa. Hay dos situaciones que pasan en la televisión, que es la cámara que te saca un plano más de cerca, y después que te ves en casa haciendo tus cosas, o compartiendo la mesa. Y es como que nos estamos metidos en la mesa de la casa, especialmente si es la hora de la cena, o la hora de la noche. Entonces es otra la situación. Dicen, no, pero yo usted lo vi con... No es que me habrá visto en una misa, me habrá visto en una confirmación, me habrá visto en una charla. No, no, no. Ah, usted está en la televisión. Y yo cuando me dice, usted está en la televisión, le digo, pero usted ve sentir con la iglesia. Claro, el programa ese, qué bueno, que trae esa gente, que trae el comentarista, que la historia, que el jesuita, que el salesiano, de los inmigrantes, de que los españoles, de que los italianos, de que los franceses, de que hicimos... Bueno, tantos programas que ya llevan una categoría de camino y que entonces nos pone muy contentos. Por eso recibir... Haber recibido este premio es como... Bueno, no le siente muy fuerte, ¿no? A todo lo que es el camino. Ahora, usted sabe de qué zona viene, porque no es un premio ni de la zona de capital ni de la zona de norte. Tampoco se dice que es el Oscar, no, no, porque no, es parecido, pero no es. A lo mejor es Martín Fierro. Podría ser Martín Fierro, tiene razón. Claro. Cuéntenos un poquito más. Le cuento que esto viene de la zona de Luján, porque allí el periódico Heraldo del Oeste ha dado la puntada inicial en esta obra de reconocer a los comunicadores. Entonces, de año en año, con la figura del Negrito Manuel, alientan a todos los comunicadores para una nueva vida en manos de los comunicadores, ¿no? Para que se sigan dedicando a este quehacer cotidiano de comunicar, así como él estuvo tanto tiempo acompañando y cuidando a quién. ¿Lo digo o no lo digo? Pero, ¿cómo no vamos a decir? ¿Cómo no lo va a decir? Por favor, que lo digo y no lo digo. Nuestra querida Virgencita de Luján. Que van un millón de jóvenes peregrinando el primer fin de semana de octubre. Mañana, justamente, el Negrito Manuel fue desde que desde el primer momento que María, la imagen de María, decidió quedarse en Luján, no se separó nunca de ella. ¿Y entonces este premio tiene este sentido de que estemos acompañando siempre la comunicación? Claro, no solo acompañar, sino imitar la fidelidad, imitar la alegría de este Negrito Manuel y la compañía que siempre has tenido en cuanto a todo el entorno que tuvo la estatuita, la imagen de la Virgen de Luján desde el comienzo, ¿no? Y ser como transmisor de toda esa fe que nos iba dejando María. Y tan cerca se quedó que está enterrado en la cripta de la Basílica de Luján. En el Negrito Manuel. En el Negrito Manuel. O sea, es que, primero que nada, me parece que este premio, más allá de que la alegría de haberlo recibido, nos está permitiendo a la gente, y le está permitiendo a la gente conocer quién es el Negrito Manuel, ¿no? Después vamos a tener una especial dedicación para que usted conozca la persona y la obra. Pero ya por lo menos se está dando cuenta que estamos hablando de alguien muy querido que está al lado de alguien que es la reina de todos, que es la Virgen, ¿no? Ya lo creo. A mí me hace acordar un poquito a lo que fue también este, lo que es Guadalupe, con el que es Juan Diego. Sí. Son esos personajes que están al lado de la Virgen y que han aparecido como aquellos que lo cuidaban y que la cuidaban y que la protegían y que tienen una relación muy fuerte con ella también. Qué buena elección esta de poner los pastorcitos en Lourdes. Qué buena elección esta de poner como premio en todos los casos que vamos nombrando. Toda gente humilde y sencilla. Sí. Eso es un tema. Porque más humilde y sencillo que el Negrito Manuel no va a encontrar. Cabo Verde, África. Ahí nació. Ahí nació. Ahí nació. Celina, ¿qué sentiste con el premio? A ver, contanos así. Una mezcla de sensaciones. Voy a medir las palabras porque si no le voy a decir alguna cosa que le queda reservada a Monseñor. Corazones abiertos. La misma sensación que sentí un tiempo atrás, bueno, con una designación, no mía. Sensaciones encontradas. Por un lado, uno sabe que trabaja para Dios. Para usted que nos permite entrar a su casa, que nos respalda con su afecto, con su cariño, con su... Te vi por televisión y a veces, muchas veces, no tenemos idea quién está hablando, quién es el interlocutor que está con nosotros y le decimos muchas gracias. Y uno no trabaja para eso. Uno, desde catequista, maestro, docente, sacerdote, lo que sea, trabaja para el Señor. Y que vengan y encima lo premien sin saber nada. Bueno, le decía hace un rato, es un mimo, es un mimo muy lindo porque somos seres humanos, de carne y hueso, casados, viudos, célibes, que son sacerdotes, perdón, que estamos trabajando, como le decía hace un rato, para Dios y para usted. Gracias, Celina, qué lindo, qué lindo, y es muy bueno que compartimos este mate junto, como lo hemos hecho en todos los programas. En todos los programas a través de tantos años. Y es bueno que ustedes compartan el mate, pero el que es mate es un signo, aunque les parezca, ha sido un signo desde el primer programa hasta el último, ¿no? porque es parte del compartir. Mucha gente me dice que me gustaría que usted me llevara un mate y me lo pasara. Muchas veces se lo he dado, se lo he dado, se lo he dado a través de la imagen, pero que también es parte del programa este compartir. Cristina, ¿y qué pasó cuando te enteraste? Cuando yo me enteré, caí en algo que siempre le criticaba a los que veía cuando recibían un premio. La mayoría, cuando hay una terna y reciben un premio, lo primero que dicen, no lo puedo creer. Y yo cuando... Y yo, no lo puedo creer. Y lo dije. Y era verdad porque no lo daban por nada. No lo puedo creer. Y además, también caí en aquello de muchos cuando reciben un premio. Bueno, este premio no es solo de los que ustedes ven en cámara, es todo. Digo, pero todos dicen lo mismo. Y yo en ese momento también me acordé de todos los que no están dando la cara. De todas las caras que están en la cara. Todos los que no están dando la cara, ¿no? El productor, las chicas que atienden el teléfono, los chicos que manejan las cámaras, la gente que nos presta este espacio y nos deja tan libremente poder hacer el programa. Yo dije, si estuviera ahora con la estatuita en la mano, diría, bueno, este premio va, para. Sí, sí. Digo, lo mismo que todos. Digo, pero qué cosa que debe de ser una sensación que sienten todos los que por algún motivo de su trabajo cotidiano son después reconocidos, ¿no? Exacto. Así que cuando usted escuche eso, no lo puedo creer, es cierto. Va a caer en lo mismo. Va a caer en lo mismo. No es una frase hecha. Bueno, yo también compartirles lo que dice la pregunta que me puso muy contento, Muy contento, tampoco lo esperaba, la verdad no sabía que existía lo mismo, que existía este premio y se daba. Yo agradezco muchísimo a Señal Santander María, a Teleret, estuvimos recibiendo el premio, por ahí aparece algún tape o algo de lo que fue la recepción del premio cuando fuimos los tres a buscarlo, nos hicieron una nota excelente, agradecemos muchísimo a quienes nos hacen una nota de televisión por Teleret. Estuvimos el día de San Miguel, justamente el día que es el patrono de San Miguel, ustedes saben que esta edición, si bien se graba en los estudios del Marín aquí en San Isidro, después se lleva hasta San Miguel donde ya es emitido y al cable que usted ve sea la señal que tenga, está emitiendo desde allí. Así que el agradecimiento también a la gente de Señal Santander María que siempre nos ha permitido tener este espacio y estar con ellos, entonces hay mucha gente que trabaja acá y hay mucha gente que trabaja allá para que salga todo esto. Pero esto, bueno, confirmar algo que creo que es un agradecimiento a Dios porque Dios nos puso estas ganas, ¿no? ¿Cuántas veces con Selena veníamos? No sé si le habrá pasado a Cristina y yo me decía yo para qué voy a grabar otro programa más, ¿no? Yo me decía ¿cómo lo hacemos? Bueno, y sin embargo cuando estábamos acá todo eso era como un proceso hasta cerrar la puerta que es la puerta del estudio que decís, bueno, vamos al aire y ahí empieza otro proceso que es saber que usted está allá, que está con su familia, que nos está siguiendo y lo hacemos para que usted lo disfrute y a nosotros nos pone muy contentos. Hemos aprendido un montón. Muchísimo, todo. Cada vez que había un invitado aquí lo escuchábamos con todas las ganas como lo estaba escuchando usted también así. Y aún hoy lo seguimos escuchando con mucho interés. Aunque hoy este sea programa que se suelen pasar, da gusto, da gusto escuchar. Hemos tenido unos invitados, pero de lujo. Quizás esa sea una de las claves del programa, ¿no? Me diste mucho pie porque este premio tiene también un autor. En el caso nuestro al señor Pablo Friar Campos que es nuestro productor que es el que el último año trajo los invitados de lujo. Claro, claro. Realmente. Y que hoy usted puede disfrutar porque el programa se sigue. Ya le vamos a contar un poco en el próximo bloque alguna cosita más sobre por qué sigue y ojalá siga hasta donde se pueda con este programa y después veremos cómo continuará. Pero lo pronto es contarles esto y agradecer también a Pablo realmente de corazón porque ha permitido que aprendamos mucho. Selena, tenemos que ir ya al primer bloque de nuestra... Siempre lo hemos presentado. Ahora viene el bloque de nuestra querida. ¿Usted tiene algo que contarnos? No, no, no. ¿En este momento? Después verá sus teléfonos y esas cosas. Claro. No me los acuerdo. Me imaginé. Pero yo no los vi ahí. No, claro. No se los vi escritos. No le iba a dar el pie. No le iba a dar el pie. Pero usted misma se me puso delante cuando... Se la di servida. Se la doy el pie porque a no ser que aparezca en el biográfico que después lo preparan y lo pongan. Claro, pero tengo que mirarse allá hay que dar fe. Usted no sabe dónde está. Vamos a hacer una cosa. La virtual columna de Cristina Jotelli que hoy no está muy lejos para hacerla pero que usted va a disfrutar entonces de una linda columna que le va a contar cosas muy lindas. Adelante Cristina. Yo siempre lo decía así para que vos sepas. Bueno, te dabas cuenta pero yo miraba a la cámara y decía. Así, así. Adelante Cristina con tu comentario. Y después termina el comentario qué interesante. Lo voy a decir. ¿Verdad? Y hablábamos. Qué bueno, ¿no? Le dice a Celina. Sí, es bárbaro. Dale Cristina. Y es verdad o no es verdad? Sí. No sé. Te escuchamos. Bueno, para hablar del negrito Manuel tenemos que irnos a Luján. Evidentemente todo tiene su raíz allí. Ustedes recuerdan la famosa historia de la carreta por la cual se produce este milagro en el cual la virgencita quiere quedarse allí. Yo siempre pensé que el negrito Manuel vivía en esa zona. Y resulta que ahora que tenemos este premio y profundizando un poquito y buscando más Celina también lo compartió conmigo ese dato resulta ser que el negrito Manuel era un esclavo que había venido de África. Y lo habían comprado en Brasil. Como las imágenes venían de Brasil porque usted no sé si se acuerda que un hacendado portugués en el interior había pedido a un amigo en Brasil que le trajeron dos imágenes para sus campos para tener allí y hacerles una ermita. Bueno, esa historia que llega las imágenes a nuestra tierra vienen también acompañados por este amigo que viene de Brasil con su esclavo el negrito Manuel que en ese momento que habiendo venido en su momento de África estaba en Brasil y de Brasil viene aquí. Y él fue el que insistió tanto en que cuando las carretas no se movían las carretas tiradas por bueyes y veían que no había forma de moverlas él fue el que insistió en que probaran sacando porque no las querían sacar en un principio las cajitas donde venían las imágenes eran tan livianitas que decía esto no va a modificar en nada. Sin embargo el negrito que en ese momento era un niño un adolescente insistió y si probamos sacando las cajas donde vienen las imágenes poniendo una después poniendo la otra bueno y allí se produjo el milagro pero no solamente es ese momento en el que tiene vida protagonista el negrito Manuel porque hasta el momento de su muerte no se separó un momento de esta imagen y fíjense que la imagen pasó por varios lugares en Luján y por varios dueños primero se quedó en la estancia de don Rosendo donde se hizo una ermita después en el año 1671 doña Matos la llevó a su casa siempre el negrito Manuel cuidándola después cuando fue exhibida en público en el año 1685 dentro de la capilla de Montalvo también el negrito Manuel seguía cuidándola en 1763 don Juan Lezica le construyó un templo en el centro de Luján no ya tan alejado de la orilla del río y allí es donde se originó después la construcción de lo que es la actual basílica y como comentábamos antes con Celina allí descansan los restos del negrito Manuel pero este negrito Manuel también formó su familia también se casó con otra esclava que se llamaba Beatriz también tuvo la oportunidad de ser liberado porque el pueblo de Luján le llegó a tener tanto cariño que compró su libertad así que el negrito Manuel llegó a ser esclavo solamente él dice que tenía un ama la virgencita de Luján su madre pero además él era portador de todas las historias que se contaban de la virgen de Luján de gente que venía de otros parajes incluso hasta de cosas misteriosas que sucedían a la noche como que la virgen se trasladaba a otro lugar para ayudar a un gaucho que estaba con algún problema y después el negrito se encargaba de sacarle todos los abrojos de la capa del traje o sea que siempre ha sido según la tradición popular cuenta el que la cuidaba rezaba con un cariño impresionante por eso justamente por esto de contar cosas de la virgen por eso de estar siempre a su lado y serle fiel es que los medios de comunicación tratamos de imitar a lo que ha sido el negrito Manuel como siempre y lo decíamos siempre que interesante todo lo que nos dice que bueno lo que nos dice Cristina hoy la escuchamos hoy le puedo contestar yo veo que la cosa es la verdad y que estaba así así que bueno nosotros hemos querido primer corte el programa como hacemos siempre vamos directo vamos directo bueno después lo buscas con tranquilidad me equivoqué la agenda me parece que vamos a tener que preguntar en producción amigos gracias por estar con nosotros no se vaya tenemos más Sentir con la Iglesia para este programa tenemos que contarles cosas muy lindas que nos fueron pasando a todos pero lo primero que queríamos hacer era mostrarles este premio este querido premio del negrito Manuel y agradecerles a todos y a ustedes especialmente porque bueno este premio es para ustedes y es por ustedes ya venimos en Sentir con la Iglesia La familia necesita para ser fiel al amor ser discípula de Cristo buena oyente del Señor Los problemas de la vida quieren ahogar nuestra fe no podrán simitamos al hogar de Nazaret familia evangelizada y evangelizadora santuario de la vida y del reino servidora familia evangelizada y evangelizadora santuario de la vida y del reino servidora la familia no se queda sale a evangelizar porque sabe que este mundo tiene mucho por cambiar es familia misionera con su ejemplo de unidad solidaria y luchadora va anunciando la verdad familia evangelizada y evangelizadora santuario de la vida y del reino servidora familia evangelizada familia evangelizada seguimos en Sentir con la Iglesia gracias, gracias por estar con nosotros ahí tienen el negrito Manuel el premio que llevó adelante el primer bloque del programa con mucha alegría compartiéndolo ahora si podemos dar si, como no padre gracias a la producción que trajo todo sentirconlaiglesia arroba argentina punto com es nuestro mail eleva de regalo 47982604 47959763 son las dos vías de comunicación por las cuales usted llama y Leticia o Mecha le responde muchas gracias bueno queríamos compartir y compartirle con ustedes una noticia que ya lleva un tiempo pero que bueno que es muy linda compartirla también cuando empezó este año año que estamos emitiendo programas que gracias a Dios por tener historia en el programa se pueden seguir viendo bueno una noticia que me llegó muy profundamente que fue un llamado del nuncio apostólico en la Argentina a Mons. Bernardini que me comunicaba que el Papa Benedicto XVI me había nombrado Obispo Auxiliar de Río Gallegos así que bueno esa fue una noticia muy linda muy importante y bueno muy fuerte para mi vida y también lo sé para la vida de quienes me acompañan aquí en la mesa porque bueno también influyó mucho en ustedes también esta noticia como en todos los que nos siguen a través de la televisión y que se han enterado de esto ustedes sabían que el programa porque así me lo titulaban siempre nombraron con la conducción de Monseñor Miguel Ángel Daníbales de hecho Selina abrió el programa diciendo ¿qué tal Monseñor? para muchos quizás no habría mucha diferencia porque como yo era Vicario General de la Universidad de San Isidro según las normas de los cánones no es que yo esté muy detrás de esos títulos no, no, nada que ver porque si me conocen un poco se dan cuenta pero bueno el título del Vicario General le correspondía a Monseñor de todas maneras ahora bueno, sí a los obispos también le dicen Monseñor y ustedes saben que bueno esta noticia para contarles un poquito para que esto también sea un poco familiar para ustedes que hasta ahora siempre estuvieron viendo o siguen viendo al padre Miguel Ángel y quizás después de este programa lo seguían viendo todavía en funciones anteriores algunos también dicen que estoy un poquito más gordo así que por ahí cambian en la televisión dicen que pasó eso no importa lo que quieren saber es porque usted no renovó su carnet de conducir está buena la pregunta muy bien rápida bueno entonces contándoles estas cosas fueron así el 8 de febrero a mí me llamaron para ir a la enunciatura el 8 de febrero de este año me llamaron para ir a la enunciatura y comunicarme esta noticia después se hizo pública para todos ese día acepté el nombramiento que el Papa me hizo sabiendo que era una lección de Jesús una vez más en mi vida una lección muy fuerte además son esas cosas que son muy rápidas y a la vez tan profundas cuando uno decide ser sacerdote primero piensa un poco en su corazón escucha la voz de Dios elige empezar el seminario todo es un proceso de discernimiento entra al seminario son 6 años en mi caso ahora ya son 8 años de preparación para llegar al día de la ordenación llega el día de la ordenación sacerdotal y es toda una fiesta que se prepara y uno recorre el camino yo el año pasado cumplí 25 años de sacerdote con un gozo muy pero muy grande una alegría muy grande de haberlo celebrado también en diciembre y en cambio esto es un llamado que a uno lo llaman le dicen lo quiero ver llega a la enunciatura se sienta habla de algunas cosas y le dicen bueno el Papa lo nombró Obispo Auxiliar de Río Gallegos y uno sale de allí y más o menos es una charla que demorará 45 minutos una hora cuando mucho si hay que hablar de algunas cosas más pero pero bueno sale con esto que no es nada menor y que implica un cambio pero tan pero tan profundo en la vida especialmente a mí que bueno otros obispos como me ha pasado charlando con ellos es bueno nombran Obispo Auxiliar de su misma diócesis supongan así que me hubiera nombrado Obispo Auxiliar de San Isidro o de las diócesis vecinas no sé de Buenos Aires o de San Justo o de otras diócesis pero no está en esta casa o bueno el tema era ir hasta Río Gallegos que no era acá nomás sino a 2700 kilómetros de mi casa actualmente era mi casa y eso era un cambio muy pero muy grande el 19 de febrero esto se hizo público muchísimos de ustedes lo conocieron porque porque se hizo público en todos los medios luego el 29 de abril después de Pascua fue la ordenación la ordenación episcopal yo tuve la gracia de haber sido ordenado por el mismo Obispo que me ordenó de diácono de presbítero hace 25 años y hace muy poquito de Obispo que además es mi Obispo porque otros por ahí eligieron otro Obispo que los ordenara o el mismo Obispo pero porque habían cambiado de diócesis o porque fueron a otra diócesis en mi caso se dio algo que para mí es una gracia muy pero muy grande yo sé que después van a ver algunas imágenes y seguro que van a ver al Obispo al Monseñor Jorge Casareto Jorge Casareto que es el Obispo de San Isidro es el actual Obispo de San Isidro y continúa siendo Obispo de San Isidro el que estando yo en el seminario llegó no fue el que me recibió en el seminario pero yo cuando estaba en tercer año del seminario él llega a la diócesis así que de ahí nos empezamos a conocer y era el 23 de marzo del 85 me ordenó de diácono el 6 de diciembre del 85 me ordenó de presbítero y el 29 de abril 2011 me ordenó Obispo yo creo que es una gracia sé que es una gracia muy fuerte para él y por eso aunque sé que no sé si mirará el programa pero sí agradecérselo de corazón porque creo que es un deber de gratitud para como señor Casareto agradecerle esta ordenación y agradecerle todo lo que ha significado para mí trabajar con él todo este tiempo en el Obispo de San Isidro así que ese día fue la ordenación fue una fiesta fue una fiesta yo sé que ustedes están viendo imágenes de esa fiesta y sé que también pueden ir a cualquier buscador de internet y poner ordenación episcopal de Miguel Ángel Daníbal que me han escuchado mi nombre de Moisés Miguel Ángel Daníbal y lo van a emitir enseguida hacia un sitio de Youtube donde está la ordenación la puedo ver completa porque la hemos visto muchas veces la han visto mis familiares en Italia en Canadá en Estados Unidos en Río Gallegos donde se vio en directo gracias a toda la tecnología de hoy hoy se puede ver en tiempo real esta fiesta acercarles un comentario de mi tío que es un hombre muy de iglesia que vive en Lucca en Italia ya tiene 83 años y se quedó hasta muy tarde porque bueno con las 5 horas de diferencia la ordenación empezó a las 8 terminaba como a las 4 de la mañana y sin embargo siguió toda la ordenación completa y él me dijo al día siguiente cuando me llamó que él nunca había visto una ordenación de este tipo y con este modo de celebrar la liturgia que tuvimos aquí que él allá en Italia está acostumbrado a muchas ordenaciones porque es amigo de obispos y porque ha ido pero bueno quizás la formalidad o la solemnidad de otro estilo de celebración no era el que él pudo percibir a través de la pantalla y a través de lo que se transmitió y eso a mí me puso muy contento porque este es el modo como nosotros también queremos celebrar y celebramos la fe luego del 29 de abril el 22 de mayo yo fui presentado ya definitivamente como obispo auxiliar es decir me hice presente en la diócesis y desde ese día yo ya vivo en Río Gallegos estoy instalado allá ya recorrí todas las parroquias ya recorrí los colegios simplemente contarles que la diócesis de Río Gallegos le pertenece a la diócesis de Río Gallegos toda la provincia de Santa Cruz y toda la provincia de Tierra del Fuego más la sección de Antártida e Isla del Atlántico Sur es la diócesis más extensa de Argentina y una de las más extensas del mundo para decirles que desde Ushuaia que es la ciudad última ciudad hasta los antiguos que es la ciudad que tenemos más al norte tenemos casi 2000 kilómetros en recorrido terrestre en directo es más chico pero aún no estoy pensando las rutas que hay que hacer para recorrer esto en tres meses más o menos que yo ya llevo viviendo en la diócesis ya hice 7500 kilómetros en camioneta y seguirán y seguiré haciéndolos es verdad que la población es de 350.000 personas y es una población más chica en algún partido de la provincia de Buenos Aires o de acá de Gran Buenos Aires tiene más gente de hecho San Isidro tiene más gente o el partido solo de San Isidro que toda la diócesis pero es población más dispersa claro no hay tanta concentración claro sí más o menos 100.000 personas hay en Río Gallegos que es la capital de Santa Cruz en Ushuaia que es la capital de la otra provincia porque tenemos dos capitales tenemos dos gobernaciones tenemos dos senados tenemos dos provincias entonces la otra más o menos tiene 80.000 y después ya la otra ciudad grande Escaleto Olivia al norte que tiene 70.000 Río Grande que también está cerca de los 90.000 y ya después ya son poblaciones de 5.000 6.000 10.000 20.000 un poco más chicas ¿Y qué tal la adaptación al viento a la temperatura y a la nieve? Sí, eso es un poquito lo que me pasó Es algo anecdótico eso también Porque también cuando cuento distancias y cuando cuento situaciones digo vengo y provengo de una diócesis como San Isidro la cual ahora volví para este programa y para este premio que tiene 22 kilómetros de distancia por 5 de ancho con un millón de personas que ustedes son ya no son ya no soy sino ustedes ustedes son aquí en la diócesis de San Isidro tienen esta cantidad con 60 y pico de parroquias y yo ser expuesto o ser trasladado a una diócesis con bueno estas distancias cambia totalmente el panorama y cambia totalmente la vida con un clima totalmente distinto también yo entré en pleno invierno ya prácticamente en mayo junio julio inviernos de temperaturas normalmente sobre 8 10 bajo cero a la mañana en la noche y a un mediodía que llegaba a 3 grados 4 grados con sensación térmica siempre bajo cero por el viento con nieve con hielo y con oscuridad porque el día se hace muy corto está amaneciendo más o menos a las 9 y media de la mañana en pleno invierno y anocheciendo a las 5 de la tarde cosa que cambia totalmente ahora en el verano los días vamos a llegar a tener días larguísimos casi para diciembre vamos a estar a las 12 de la noche con luz y vamos a empezar a amanecer a las 3 de la mañana 3 y media hay que dormir la siesta puede decir si no además hay que en el momento oscurecer la cuarta porque uno no sabe cuándo se va a acostar si no le pasa que nunca se acuesta por lo menos eso me lo contaron yo todavía no lo viví pero bueno ya le van contando para que se prepare pero decirles que decirles que estoy muy pero muy contento muy feliz de esto aprovecho también este programa la oportunidad de haber obtenido el premio para haber grabado este programa porque nunca lo habíamos podido hacer de compartir con usted también que nos sigue viernes a viernes compartir esto que me pasó que es muy fuerte que es muy lindo y estar al servicio y al servicio de la iglesia ¿le puedo hacer una pregunta? aparte de toda la adaptación al lugar está la adaptación a la nueva misión ¿qué tal ha sido esa experiencia? porque llegar a un lugar nuevo y además llegar como obispo no es como llevar como un presbítero o sea que además se juntaron dos situaciones nuevas ¿qué tal la de ser obispo? bueno esto merece un mate porque no se puede contar así tan rápido no, además el cariño yo creo que es una pregunta muy linda la que hacés y que recién ahora te lo voy a poder empezar a contestar después de ya unos meses que soy el obispo auxiliar de Río Gallegos porque al principio todo eso era cuando lo hubiéramos grabado enseguida no lo iba a poder contar me lo podía haber imaginado pero no lo iba a poder contar a mí lo que te digo Cristina es es impresionante la fe de la gente la fe del pueblo de Dios la fe que me hace creer a mí mismo que yo soy obispo porque uno es obispo ¿cómo lo voy a creer? pero yo incluso haciendo este programa tomando el mate con ustedes acá en la mesa para mí sigo siendo el padre Miguel Ángel que está haciendo el programa que lo hice tantas veces con ustedes y tantas veces lo hicimos pero yo soy el obispo de auxiliar de Río Gallegos es decir y eso es una cosa que yo también me la tengo que creer como la creo pero ¿quién me lo hace creer? la gente la gente el pueblo de Dios el pueblo de Dios que te recibe que te espera que te necesita que te dice que rezó por vos que te acompañó que cada vez que te bajás del auto que vas a encerrar una misa que estás el obispo cómo le va el monseñor gracias por venir o padre obispo qué bueno su palabra qué bueno que esté con nosotros cuánto hacía que lo esperábamos cuánto hacía que estábamos rezando porque tengamos un obispo y vos decís todo eso por mí y todo eso para mí pero entonces ahí viene la reflexión que yo hice el mismo día de la ordenación y que vuelvo a hacer en este día ante tu pregunta esta el obispo no es para mi edad esto no es como la gente a veces dice uy qué honor usted tuvo qué cargo usted lo ascendieron parece que tenemos esta imagen de calafón militar qué hizo usted para que que hay que hacer el cargo saben que esto no es así esto no es así vicio esto no es el compromiso esto es para ustedes el episcopado es para ustedes yo me siento más sacado de mí mismo yo ya saben ya no me pertenezco yo antes decía el domingo me voy a mi casa a comer y ahora ya el domingo tengo que ver el horario del avión para irme a un lugar y yo ya no puedo organizar ya no sé ya mi vida es una y estoy feliz de hacerlo de tal manera que sepan que yo voy a estar disponible para aquellos que me necesiten y para donde tengo que estar entonces la sensación es yo he sido insertado más fuertemente en el corazón de la iglesia entonces el obispo ha sido elegido para insertarse en el corazón de la iglesia y para servir a la iglesia entonces uno es de la iglesia y es para la iglesia y está muy bien que la iglesia le pida y le reclame y le necesite lo que el obispo le tenga que dar y para eso hemos sido elegidos así que vamos a dejar esto porque me están pidiendo un cortecito lo que es lo mismo así que lo vamos a ir dejando el afecto que genera que sigue generando y que va a seguir generando bueno no puedo hablar son muchos años bueno que les parece si vamos a un cortecito y después seguimos de paso les vamos mostrando los signos episcopales que después les vamos a explicar que es el anillo en que llevo ya en mi mano después les voy a contar un poquito que signo tiene también la cruz el pectoral bueno por eso me ven ahora de esta manera y les agradezco que me hayan permitido expresarme un poquito más y contarles porque esto era necesario también hacerlo a aquellos tan queridos que están del otro lado de la cámara pero bueno vamos a un corte no se puede con esta chica nos tiramos 21 años trabajando juntos 21 años hace tiempo que me ordené ya no fue hace pero bueno no importa lo que pasa es que no habíamos hecho este programa claro eso es lo que pasó fuimos al sur pero estamos reviviendo estamos reviviendo cosas que pasaron pero está bueno no se vaya que ya venimos la cultura de la muerte nos golpea sin cesar vemos jóvenes sin rumbo vemos niños sin hogar hoy queremos ser obreros de una nueva sociedad y rezar venga tu reino es justicia paz verdad familia evangelizada y evangelizadora santuario de la vida y del reino servidora familia evangelizada y evangelizadora santuario de la vida y del reino servidora la familia no se queda sale a evangelizar bien seguimos en sentir con la iglesia gracias por compartir este programa que como verán en el grito Manuel nos sigue acompañando ha sido el programa de recepción de este premio de acción de gracias por el mismo y bueno de haberle contado algunas cosas de la vida que después seguiremos pero como siempre usted sabe que este programa tiene un clásico que es la palabra de Dios que es la palabra de Jesús esa no la dejamos y la vamos a escuchar ahora con mucho gusto escuchen otra parábola dice Jesús en este evangelio un hombre posee una tierra y allí plantó una viña la acercó cavó un lagar construyó una torre de vigilancia después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero cuando llegó el tiempo de la vendimia envió a sus servidores para recibir sus frutos pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon el propietario volvió a enviar otros servidores el mayor número que los primeros pero los trataron de la misma manera finalmente les envió a su propio hijo pensando respetarán a mi hijo pero al verlo los viñadores le dijeron este es el heredero vamos a matarlo para quedarnos con su herencia y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron cuando vuelve el dueño ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? le respondieron acabarán con esos miserables y arrendará la viña a otros que le enterarán el fruto a su debido tiempo Jesús agregó ¿no han leído nunca en las escrituras? ¿la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? ¿esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos? por eso les digo que al reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos los sumos sacerdotes y los fariseos al oír estas parábolas comprendieron que se refería a ellos entonces buscaron el modo de detenerlo pero temieron a la multitud que lo consideraba un profeta hermanos este texto que tiene que ver con el final más o menos o con la parte más final del evangelio de Mateo se va acercando la pasión justamente nos va preparando para ese momento de desenlace de Jesús porque Jesús habla con muchísima claridad sobre que va a haber un cambio va a haber un pueblo que no va a terminar de reconocer al Mesías y va a haber otro pueblo que si lo va a reconocer y va a estar al servicio de todos los pueblos aún del que no lo ha reconocido para que lo reconozcan este es el camino anunciado en esta parábola y puesto como una frase yo diría que viene como anillo al dedo ya podemos explicar lo del anillo que es esta piedra fundamental que es Jesucristo en la vida de todos nosotros Jesucristo es piedra fundamental la piedra fundamental la usaban los arquitectos para en aquel momento marcar el primer ángulo de construcción puesta la piedra fundamental se marcaba el ángulo y a partir de ahí empezaban las construcciones geométricas que permitían construir grandísimos edificios pero siempre a partir de un ángulo muy claro que es el que daba toda la proporcionalidad por eso Jesucristo es la piedra fundamental de nuestra fe es la piedra fundamental de nuestra vida es el ángulo a partir del cual podemos recorrer y caminar nuestra historia entonces en este programa tan especial donde el negrito Manuel está presente donde les conté esta noticia de mi nombramiento como obispo auxiliar y ya con el corazón en la mano con una palabra de obispo que es la que la iglesia me ha regalado y me ha puesto yo estos evangelios se los digo de corazón los he leído saben ustedes cumplí 25 años de sacerdote así que 25 veces en mi vida prediqué sobre estos evangelios ahora me toca hablar de estos evangelios como un sucesor de los apóstoles y esto bueno es un encargo no menor y a la vez es un cosa muy grande pero siempre va a llegar al mismo punto para ustedes y para mí si Jesucristo es la piedra fundamental de nuestra vida con él podemos recorrer toda la historia podemos recorrer todos los caminos podemos recorrer toda la vida que se nos presente y lo haremos con mucha alegría y con mucha fe así que dispongámonos a eso que nos va a ser muy pero muy bien voy a pedir a a Celina que nos ayude con los teléfonos porque por ahí usted va escuchando estas cosas y le gusta hacer algún comentario nos gusta decir alguna cosa nos va a venir como siempre bien nos viene muy bien así que Celina contanos los teléfonos 4798-2604-4795-9763 o sentirconleglesia arroba argentina.com muchas gracias este es un programa especial porque estamos con Cristina estamos con vos estamos todos en la mesa pero bueno Cristina siempre tiene un segundo aporte me dijo que va a decir alguna cosita sobre esto sobre lo que está una pincelada para ir cerrando también el programa bueno ustedes saben que hay un mes en el año que es el que se llama habitualmente el mes de la Biblia y justamente el padre leyó uno de los versículos donde Jesús dice ¿no han leído nunca las escrituras? digo qué buen momento para hacer una reflexión para hacer una reflexión sobre si la leemos o no la leemos pero además cuando se estableció el mes de la Biblia en honor a San Jerónimo uno de los primeros traductores al lenguaje latino popular llamado la Vulgata también hay distintas formas de leer la Biblia convirtiéndola en oración que es lo que habitualmente se llama la lectio divina y dentro de la lectio divina uno tiene ocasión de invocar al espíritu para meditar de leer de reflexionar de contemplar y después pensar de qué manera voy a actuar yo de acuerdo a lo que me ha dicho la palabra en este con este evangelio hay algunos puntos que les quiero nombrar y que formarían parte de una reflexión de la lectio divina esta historia de esta parábola es una historia de amor pero en realidad parece una historia de amor no correspondido porque Dios los ama tanto que los demás lo rechazan lo traicionan entonces tengamos en cuenta que nosotros muchas veces no reconocemos el amor que Dios nos tiene y lo traicionamos lo olvidamos lo abandonamos sin embargo Dios sigue enviando profetas y cuáles son los profetas que manda hoy Dios para que lo escuchemos y reconozcamos su amor los obispos los sacerdotes a veces un amigo un vecino un amigo un familiar que nos sigue hablando del amor de Dios entonces bueno aprovechemos por ahí en pensar en leer un poquito más las escrituras en hacer este ejercicio de la lectio divina si no lo conocen preguntar asesorarse buscar libros pero sobre todo saber que esta es una historia de amor el más grande amor que ha tenido Dios por nosotros y que nos lo sigue enviando a través de sus profetas de hoy los sacerdotes familiares vecinos no sabemos quién la cuestión es tener el corazón dispuesto bien que bueno estamos siguiendo el programa y sobre ya el final del mismo les queríamos contar algunos signos porque es bueno que también usted descubra los signos con los cuales el obispo habitualmente se da a conocer un signo muy fuerte que uno lo comienza a usar el mismo día de la ordenación es esta cruz que se llama pectoral justamente porque se lleva sobre el pecho habitualmente y para el obispo es un signo de que su ministerio está marcado por el misterio pascual de Cristo por la cruz y la resurrección del Señor y porque de una manera su palabra es la que va sosteniendo la vida y las cruces de la gente sabiendo que todo en este caso todo cargo es una carga también es una buena carga para llevar que es cargar la cruz casi podríamos decir que esta cruz puesta aquí uno le hace acordar mucho a Simón de Sirene aquel que tuvo que llevar la cruz de Jesús y acompañar con esa cruz y otro signo muy fuerte también después ustedes van a ir viendo también en pantalla es el anillo episcopal que llevamos en la mano derecha la mano con la cual damos la bendición habitualmente y es un signo muy fuerte el anillo nos acompaña todo el tiempo a los obispos porque esto es un desposorio es un desposorio con la iglesia uno está comprometido a cuidar la iglesia y sabe muy bien porque eso lo siento así que tenemos la experiencia de que la iglesia nos cuida y nos cuida mucho nosotros también mucho ese cuidado lo he sentido muy fuertemente incluso en este último tiempo cuando fui a Roma los obispos nuevos vamos a participar en Roma del encuentro con el Papa después de haber sido nombrados de todos los obispos nuevos nombrados en el mundo hemos sido 127 obispos de 33 naciones que hemos participado 10 días de un curso muy pero muy lindo de un encuentro que se llama peregrinación en italiano bueno peregrinación peregrinaggio en italiano peregrinación en la tumba de San Pedro la verdad que es una cosa muy significativa muy fuerte tuvimos un encuentro con el Papa lo saludamos personalmente nos dio la mano personalmente a cada uno de los obispos nos bendijo y de esa manera nos envió así que ahí se cumplió definitivamente el envío además de haber sido ordenados como obispos el envío a nuestras tareas en los distintos lugares pero también contarles que lo van a ver en pantalla que cada obispo elige algún símbolo y un lema que lo acompañe yo como lema elegí como el Padre me envió yo los envío para mí es muy fuerte ese lema porque tiene que ver con un envío que Jesús resucitado hace el mismo día de la resurrección para el envío de sus apóstoles y después cuando vean los signos de este escudo episcopal o logo episcopal es un escudo un poco especial el que yo elegí pero ustedes se van a dar cuenta que está marcado muy fuertemente el tema del camino ustedes me habrán escuchado un montón de veces hablar del camino acá me lo están poniendo acá adelante para que yo lo pueda hablar usted lo está viendo lo va a ver pero para mí siempre ha sido muy fuerte el tema del camino y del camino que conduce a Jesús de hecho recién lo acabo de decir lo acabo de contar en la explicación este camino que es un camino que se va a la distancia y que se une en la cruz de Jesús una cruz abierta ojalá se pueda ver también no es una cruz cerrada sino es una cruz luminosa es la cruz pascual está el báculo del pastor que conduce mirando ubicado en dirección hacia esa cruz que es el pastoreo del obispo hacia esa cruz pero cómo se camina por ese camino cuáles son los medios cuáles son los alimentos que me invitan a llegar a ese camino es la palabra de Dios por eso hay una biblia abierta abajo pero esa palabra de Dios se hace eucaristía se hace celebración por eso hay dos velas un cáliz y una hostia que son la eucaristía palabra proclamada y eucaristía celebrada son en el báculo del pastor la que lo llevan al pueblo de Dios a encontrarse con Cristo la estrella que está al costado siempre es María María es la estrella que ilumina este camino y sin ella no podríamos llegar a Jesús ese es el sencillo pero para mí muy profundo símbolo que quedó grabado en mi cruz y también en mi anillo y también en el báculo de pastor y que va acompañando mi camino así que la oración por ustedes cuando estén por por favor cuando estén por la Patagonia cuando vengan por el sur no dejen de venir de preguntar de hacernos ver de encontrarnos porque nos va a hacer mucho gusto que los que están en sentir con la iglesia acompañen este camino Celina aquí vamos terminando el programa para que nos quede un minutito más sé que tuviste la gracia de estar con nosotros en Patagonia acompañándonos pudiste disfrutar del calor y del cariño de la gente como de la ordenación que sé que transmitiste también en directo y viviste allí una de las cosas más difíciles el cariño de la gente lo sabemos además es un pastor es sacerdote también pero Miguel es una persona muy especial un señor que sabe ganarse el cariño de la gente desde el primer día se lo ganó y lo más difícil de todo fue la vuelta el dar ese abrazo final al amigo al pastor al conductor de televisión en fin qué le puedo decir fue muy pero muy fuerte así es y entonces Cristina vos también nos vas a contar que lo que tuviste yo estuve siguiendo todo por internet porque estaba en misperas de una operación cierto la operación de la rodilla sí gracias a Dios ya hace cuatro meses y bueno pero en ese momento no estaba en condiciones de moverme y decía bueno porque el señor me ha impedido de poder disfrutar tanto de este momento que lo estuvimos esperando y bueno pero la sensación de oír y ver a la distancia también es muy fuerte y uno naturalmente habla y contesta aunque no estuviera la persona adelante o sea que hubo una verdadera comunicación y un verdadero acercamiento en toda la celebración bueno amigos nos tenemos que ir gracias Serina gracias Cristina hoy por compartir la mesa gracias a ustedes y bueno los dejo con la bendición final hoy con la bendición de Obispo para que todos ustedes la reciban y la tengan en su corazón que el señor realmente los bendiga a todos desde su paz desde su alegría y los acompañe siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias hasta la próxima esto fue Sentir con la Iglesia Sentir con la Iglesia con la conducción de Monseñor Miguel Ángel Danívale Celina Leguizamón y la colaboración de Cristina Santelli Sentir con la Iglesia en la Iglesia en la Iglesia CC por Antarctica Films Argentina